No hace tiempo, ¿verdad, Tuti? No, no había época esa. Sí, ¿te acuerdas cómo se llamaba el cantante de la orquesta? Ah, ese es mi gran amigo, Pito Sepúlveda. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, se va a dar una sorpresa cuando se vea, ¿verdad? Vamos a seguir nosotros, Tuti. Vamos a cantar otra cancioncita de Silvio. Es mi corazón, una nave en el turbulento mar, desafiando la fuerte tempestad, de eso que llaman amor. Tú, lobo de mar, hacia dónde esta nave has de llevar, sin preocuparte apenas, ¿qué rumbo tomaremos? Mi capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad, quedará sobre la calma. Un inmenso vacío entre mis brazos, o tal vez un corazón hecho pedazos. Un inmenso vacío entre mis brazos. Un inmenso vacío entre mis brazos, o tal vez un corazón hecho pedazos.